Era un constante, el entretenimiento nuestro, era dos palitos y una lática de pintura vacía. Riquitín, riquitín, o poníamos una sábana en un cordel, una velada. Y yo ponía, Rafelito, mi hermano, ay que también ya murió, tú me presentas. Y Rafelito corría la sábana y decía, señoras y señores, y ahora, y me decían, cuquita, cuquita. Nos encontramos con Mili Quezada, nuestra reina de merengue, haciendo una visita especial aquí a Listín Diario. Su casa durante 45 años, precisamente, desde tu nacimiento, Listín Diario ha sido una de tus casas. Mi casa, real, 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 real. Gracias por recibirme. Estoy feliz de estar entre ustedes y mi familia de Listín. Oye, para comenzar la celebración, pues ya, ¿eh? Esto es una ronda de entrevistas y de compromiso con los medios para, ¿verdad? Para disparar ese entusiasmo que ya tenemos en el equipo por celebrar cuatro, casi cinco décadas. Tú sabes que las mujeres nos quitamos los años y que bajale uno, bajale dos. Sí, claro, por aquello de la vanidad, ¿verdad? Pero realmente toda una vida. Haciendo esto que me tocó por un talento que Dios me dio, pues yo realmente, yo creo que nací cantando. Yo nací de pie, pero nací cantando. Pero coincidir en la diáspora en los Estados Unidos, con una comunidad creciente, se forma el grupo, y vivir de esto de la música. Es triple bendición, yo diría. Es algo muy lindo que me emociona muchísimo, sobre todo, venir aquí al país a celebrarlo con mi gente. Sí, sí. Una emoción enorme. Qué bueno que estás con nosotros en la casa. Yo soy Ramos Almanza. Estoy con Audrey. Audrey y Trinidad. Somos parte del equipo de entretenimiento. 45 años que van a ser puestos en escena en un espectáculo. Cuéntame de estas novedades. No, yo no te voy a contar, porque si te lo cuento, no me he comprado la taquilla para que vayas al espectáculo. ¿En qué consiste? Ay, mi amor, mira, ahí se va a hacer de todo. Sobre todo recordar. Recordar, o sea, yo no salgo del asombro de que yo pestañeé tres veces y tengo tres hijos, cuarentones, nietas, y una carrera que sigue vibrante, claro, en ascendencia, con sus altibajos, pero más de cuatro décadas llevando este merengue por muchas vertientes. O sea, no salgo del asombro. Entonces, ese asombro es lo que vamos a llevar al escenario. José Antonio Rodríguez está súper emocionado con esa historia que habla no solamente de mi carrera musical, sino del trayecto del merengue en la década de los años dorados de los ochentas, que es como se le llama a la popularidad del merengue. Y él está con la imaginación a millón. O sea, yo no te puedo describir las cosas. Bueno, Pedrito ha tenido que frenarlo, porque está como un... aquí se dice chichigua. En Puerto Rico, bueno, se dice... ¿cómo se dice la chichigua? Se dice... chiringa. Chiringa. Sí, o sea, él está que si tú no lo aterrizas, olvídate, se le olvidó el presupuesto. Y ahí Pedrito, ¡ay, Dios mío, espérate! O sea, por tantas cosas que queremos decir en un, obviamente, en un limitado tiempo. Obviamente, el público está con la emoción a flor de piel, 45 años de tu carrera, viva la reina tú. Sí. ¿Se esperan sorpresas, artistas invitados en el show? Bueno, para mí, yo creo que lo que más me va a honrar es ver a la juventud. Como tú, que estoy segura de cuando estaba yo soñando con ser artista, no habías nacido. O de tu carita me lo dice. Pero, una de las cosas que, ¿verdad?, de las cuales yo todos los días digo, ¡ay, Señor, gracias por este día! Gracias por esta profesión y gracias por esta vida que me ha tocado vivir. Es el ver gente como tú, que en lugares donde yo voy a tocar, vienen al frente a cantar mis canciones. Y yo puedo, o sea, que las mujeres nos damos cuenta, nosotros vemos al señor Almanza y decimos, bueno, él tiene que tener tantos años. Pero, óyeme, ver gente joven, en más de cuatro décadas, seguirme con la música, con el mismo fervor, ¿qué te digo?, de estos últimos 20 años que estoy como solista, 25, me da una emoción indescriptible. Entonces, esa es la parte que yo quiero, en la que yo me quiero enfocar. ¿Por qué? Porque yo necesito como artista atrapar ese interés de ustedes, los jóvenes, de que vean que hay propuestas con calidad, con compromiso, en términos musicales, en términos de letras. Y esos 45 años me dan ese aval. O sea, que yo tengo una oportunidad para, literal, o sea, pretender mantener esto como un referente, ¿verdad? Porque realmente competir con lo que está pasando en términos de otros géneros musicales y el hecho de que hasta en el merengue se refleja un poco negativamente porque la gente cree que, ay, que el merengue no está. No es que no está, es que estamos compitiendo con otros géneros musicales que ahora mismo son el fervor de la juventud. Pero mantener lo que hacemos como una referencia bonita de lo que es nuestro merengue, patrimonio cultural, y de lo que es hacer las cosas con calidad y con compromiso, es lo que me importa. Y sabes que ya en ese plan de atrapar la juventud, ¿se ha planteado colaborar con algún artista joven, puede ser ya del ámbito urbano? Porque vemos que últimamente ya en el género de la bachata, artistas urbanos se han inclinado por la bachata, como el caso del colombiano Manuel Turizo, quien hizo una bachata. Y ya está un merenguito, pero ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, como quizás para, en ese plan de atrapar la juventud, colaborar con algún artista. Bueno, mi disponibilidad está en pie, porque realmente sin entrar, por ejemplo, como dice Gilberto, en querer pretender ser lo que uno no es, mantener la esencia de lo que uno es. En mi caso, tropical, intérprete, yo he grabado bachata, yo he grabado boleros, yo he grabado baladas, yo he grabado merengue salsa. Entonces, estar alerta a esos cambios y hacer cosas. Por ejemplo, yo hice algunas cosas con Vladimir, el de ilegales. Anterior a eso, había hecho con Héctor el padre. Abierta y dispuesta a tener algún tipo de relevancia con eso que está pasando, sin entrar de lleno en eso, porque yo hasta abajo no le voy a dar. No es lo mío. Pero sí pretender mantener la atención de ustedes. Definitivamente que sí es. Yo creo que es uno de los motivos de tener relevancia por tantos años en la industria, mantenerse fresco y reinventarse. En esa juventud que tuviste, hace poco, ¿no? Eso fue ayer, este joven. Viste, porque yo lo amo. ¿Qué fue, qué te influyó en ese momento? ¿Cuáles eran esos artistas? ¿Y qué diferencia hay? ¿En el inicio tú dices? Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué diferencia hay entre esa época y esta que son otros que están influyendo a las nuevas generaciones? Wow. En aquellos tiempos, nosotros vivíamos en la ciudad de Nueva York, en Washington Heights. Casi no habían latinos en esa área. Ahora es puro dominicano, pero en ese tiempo había muchos puertorriqueños, muchos, algunos cubanos y norteamericanos. Y los que oíamos eran los Beatles, Janis Joplin. La música norteamericana nos arropó a los latinos que estábamos en ese momento. Pero, por ejemplo, en el caso, pues yo no puedo hablar de mí, de mis hermanos, de Martín, de Rafaelito, de Yoselin, que pasamos a ser mil y Yoselin los vecinos. En casa se comía ruido, habichuelo y pollo. O sea, en casa se escuchaba los merenguitos. Se veía mucha programación del Canal 47, Telemundo. Y eran artistas como Nidia Caro, Lisset y Chucho. Esas cosas se veían en televisión, programas que se hacían en Puerto Rico y se veían por la televisión en Nueva York. Una emisora creo que había. Pero por lo demás, en la escuela y en todos los lugares, éramos influenciados por el sistema anglosajón. Sin embargo, en casa, entrábamos a las tres de la tarde a la casa y éramos dominicanos de puro cepa. Ahí se comía y la mancha de plátano. Y así vimos con mis hijos. Y mi nieta, aunque me quieren hablar en inglés, yo le hablo en español, yo la pongo a cantar y viene la nietecita más pequeña para el teatro. Yo le estoy preguntando a Ela, ¿tú vas a cantar con abuela? Y me dice que no, pero ella nunca me ha visto. Ella me ha visto aquí en el celular, en la televisión. Pero ella tiene un espaviento, ella tiene seis añitos, con que ella va a ver a abuela por primera vez cantar. Y a su papá, mi hijo, va a cantarme de barro. Ella tiene un espaviento, que la que Tamara soy yo, porque es gringa, su mamá es americana. Y mi hijo, bueno, le hablan en inglés, yo le digo, es español, y le hablo en español. Pero, ¿qué va? Se me hace cada vez más difícil. Es la segunda generación, tercera. Sería nosotros, mis hijos, y ahora los nietos. Y esos nietos están hablando inglés full time. Entonces, tengo que meterle bangú, plátano paura y merengue. Ojalá y en el teatro, ya la tengo ubicada en la sala. Yo la puedo entretener para que suba, porque ella canta, ella canta. Ella no habla español, pero ella canta dos merengues de Mili. Y sabe distinguir entre Mili y abuela. Porque ella es de las lenguas de esa, abuela. Y yo, no es tía, yo no es tía. ¿Tú te has visto en esa niña? Ay, Dios mío, yo me veo en ella, porque yo tengo tres nietas. Dos de Miguelito, mi hijo mayor, Mía y Maraya. Y esta que tiene seis, pero esta tiene una chispa de la abuela. Nadie sabe si en un futuro ese será su relevo. Pero tú sabes lo que es eso. Mili es reencarnada. No, 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 no. Y ella, por ejemplo, la pandemia, yo hacía muchas cosas, ¿verdad? Ella me veía y la mamá tenía que explicarle y decirle cosas. Y ella con los ojitos como dos medio pesos. Así. Y absorbiendo, absorbiendo. Yo digo, aquí está, aquí está. Gringuita dominicana, pero dominicana. Pero es curioso que en esa época, por ejemplo, cuando ustedes llegaron a Nueva York, se quedaron a Nueva York, lo del tema del inglés era más fuerte todavía. Mucho. O sea, ahora el español es más común, ¿no? Más común. Ah, sí. No, exactamente. Quienes tengan los dos idiomas y más, llevan la ventaja. Sí, por fuerza de gravedad. En la escuela, por ejemplo, tiene que coger un idioma. Yo sé que va a tomar el español. Yo estoy feliz por ese lado. Pero nunca está de más ponerle su arrocito. Yo le hago, ella dice, la sopa de abuela. Ella distingue entre el sazón mío y el de su mamá, que es puro italiano. Ella es italiana e irlandesa. Y la diferencia es muy grande. Pero ella tiene las inclinaciones, las cosas de abuela. Ay, no, Dios mío. Es la Jane, se llama. Es la Jane. Milly, en esa época cuando ustedes hicieron la orquesta, realmente el dato histórico real, fueron Milly y Jocelyn las primeras mujeres dominicanas en hacer una orquesta de Berengue. Así mismo es. Cuéntanos. Yo, nosotros, bueno, cuando sale, esta es Milly con los vecinos. Jocelyn estaba ahí, Jocelyn tiene cuatro años menos que yo. Y ella estaba ahí en el medio, pero... Era Milly con los vecinos. Ah, exacto. Y el primer disco se llamó así, este es Milly con los vecinos. ¿No? O sea, cuando Rafael vino al país con el disco, mi esposo, mi pernicido esposo, en el país, la referencia que estaba establecida era la de doña Cassandra Damirón, como folclorista, amante de todo lo puro folclórico. Y, de hecho, llegó a viajar varias veces fuera, representando nuestro merengue y el país. Pero no era cantante común de nightclubs ni de actividades. ¿De fiestas? No. Y Helenita Santos, que también hacía y trascendió por ese estilo de merengue salve. ¿Verdad? Pero no sé, por lo menos yo desconocía que estábamos entrando en un territorio que no estaba incursionado por nadie. Nadie lo estaba haciendo. No sé. Cuando Rafael llega aquí al país, bueno, ahora que yo con este disco, vamos al brazo. ¡Bum! O sea, Johnny Ventura le hace las anécdotas de que la sorpresa, ¡guau! ¡Uh! Y él, ¡uh! Le pareció muy jocoso. A Wilfrido, ¿y qué hace esta mujer? O sea, incluso se sintieron como invadidos. Esa es la expresión que me contaba Johnny, de que, ¿y qué hace esta mujer? ¿Y cómo se atreve esta mujer a pretender entrar en el terreno masculino? O sea, una reacción machista. Hay que decirlo, hermano. Bueno, era la época, ¿verdad? ¡Claro! No solamente ha pasado en la música, sino también en otros ámbitos. En otros, ¿verdad que sí? En la comunicación, ¿verdad? Entonces, pero precisamente ese ir contra corriente es lo que nos pone en la palestra pública. Ya aquí Núñez del Risco, como presentador, y el toque de queda del mediodía, era el show del mediodía. ¿Y tú recuerdas a esa primera presentación, quizá era muy bueno que llegue, pero que frente a un público? ¿Aquí en el país? Aquí, en Nueva York, sí. Bueno, ya en Nueva York nosotros teníamos varios años haciendo cosas, porque, oye, desde chiquito, ¿eh? Nos toquíamos aquí, chiquitos, latas de pintura, que titín, que titín, que titín. O sea, nosotros era un constante, el entretenimiento nuestro, era dos palitos y una lática de pintura vacía. Riquitín, riquitín, o poníamos una sábana en un cordel, una velada. Y yo ponía, Rafelito, mi hermano, ay, que también ya murió. Tú me presentas. Y Rafelito, entonces, corría la sábana y decía, señoras y señores, y ahora, y me decían cuquita, cuquita. Y cuquita con ensalada. Y cuquita con fosforito. A mí me decían cuquita y fosforito. Porque yo tenía una chispa que era muy natural. O sea, esto, yo vine con esto de paquete. Entonces, esos primeros años de la agrupación, que eran informales, eran muy, ¿cómo se dice?, orgánicos. Era un desahogo, un desahogo existencial, porque estábamos en un barrio nuevo, un pueblo, un país distinto, un idioma diferente. Nosotros, más cercanos éramos los cuatro, a hacer música y a entretenernos con lo que sabíamos hacer, que era tocar. Pero no nos estábamos dando cuenta que se estaba formando la agrupación que posteriormente pasa a ser Mili y los vecinos primero y después Mili y Roseli. Entonces, no había competencia. La única competencia éramos nosotros mismos y también tratar de entrar en la radio. Que realmente, donde entramos por primera vez fue en República Dominicana. Aquí. Porque hallaron. Tú sabes que te quiero. Eso es lo que va a pasar en el teatro. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que va a pasar. Y así. Cuando sonó ese tema en la radio Dominicana, ¿cómo fue? La reacción. El impacto. El impacto, como te digo, ya la aventura dice que oyó eso, y cuando venía el mambo, tan, 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 ¡uh! Yo no sé de dónde a mí me salió eso. Y a la gente le decía, como que fue como un alfiler, ¡uh! Como que la punchó, la... Punchó, sí, ¡uh! Y el mambo, yo sé, ¡ah! Esas dos cosas. Entonces, al ser mujeres, ese gritico y esa cosa, abrió el camino. Y así... Pero la sociedad sí te acogió, ¿verdad? No te... 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 Jocelyn, Jocelyn grabó ese tema y eso decía y vamos a hablar inglés, significando que si no te portas bien vamos a hablar inglés, vamos a poner la rayita en la T y el puntito en la I, eh. ¿Quién lo escribió? Rivas, ay Dios mío un publicista de aquí del país ¿Nandis Rivas? Creo que fue Nandis Rivas o, ay Dios mío, ese fue Pedrito Núñez que sabes, Pedrito Pedrito Rivas Sí, porque esa canción pega a Jocelyn con la agrupación y entonces Fefita la agarra y la hace típico y es al sol Fefita cuando ve a Jocelyn le dice ¡Muchacha! Ese es un tema de Fefita, para mí ese es un tema Yo me saco la de Fefita Exactamente Vaya sorpresa Y después dale fast forward o sea, rápido, rápido la vida y yo logro grabar con Maridalia y con Fefita, la pimienta es la que pica El tema de... El día que te encuentre bailando otra vez ¿Qué no escribió? ¿Quién es el tema de Ramoncito Díaz? Ramoncito Díaz Ramoncito Díaz Ramoncito Díaz, un publicista muy... No, el que era, pues, era un... En esos temas de ese tipo popular, pocoso Un ejemplo, Ramoncito Díaz, sí, buenísimo Tremendo Sí, 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 sí Entonces, esos temas se pegaron ya Se pegan no solo ¿Comenzaban ustedes a hacer presentaciones ya contratadas? Y no, y a tu pregunta, cuando vinimos al país El Estadio Quiqueya, por favor No, usted tiene un Estadio Olímpico Estadio Cibao No, la primera vez Dale, Pedrito, que tú eres la enciclopedia andante del Miligas de Cilindro de Cilindro La primera vez Que nos trajo Papi La Fontaine Sí, fue aquí en el Estadio Pero no Olímpico, Pedrito Bueno, yo no sé si era... Estadio Cibao o Estadio Quiqueya Y vino el Primitivo Santo Había un salsero Y ellos fue la primera vez que se presentaron a él Y cuando yo vi ese sentido Dios mío Y entonces estaba pegado No solamente Tú sabes que te quiero También está la canción Quiereme así Quiero... Quiero que me quieras así Y que seas feliz Se ha descrito Y Angelito Negro Pintor Que pintas con amor Porque a tiempo de merengue Todos arreglos de las felicitas De mi hermano Ese tiene un tono allá arriba En Carabajo Algunos de esos temas Oye bien Oye bien Oye bien Van a estar Sí, claro Por cantar y contar la historia Pero cuando yo salí a ese estadio Porque lo mío es O sea Mi inclinación Y mi instinto Cuando yo estoy en un escenario Cantar y convocar a la gente O sea Atraer la atención A lo que yo estoy haciendo Pero cuando tú abres eso A un estadio Yo quiero Yo quiero cubrir Y engancharse con un ala Este piojo A cubrir Yo nomás me acuerdo Yo arranqué a correr Pero a correr En aquel estadio Y yo nomás me voy a la gente Y yo corre, corre, corre Pasó a irme a estar arriba Qué emoción Dios mío Qué cosa tan chula Y la impresión del estadio De la pegada aquí De por fin O sea Teníamos cinco años Informalmente Nos llamábamos The Neighbors Porque también pretendíamos Era de americanizar The Neighbors The Neighbors Sí, no era de que dos Sí, ¿no? Entonces Vamos a decir Del 70 al 75 Entonces en el 75 Esos cinco años Era formación orgánica De la agrupación La gente dice Ustedes lo hacen muy bien Ustedes tienen que poner Su nombre Y yo Porque están llenando Llenando un vacío existencial En la comunidad Grabamos el disco Viene Rafael al país ¡Pam! Se pega Coincide Con que la comunidad Que ya va creciendo En Nueva York En diciembre Viene al país A estar con el suyo Con la familia Y se llevan Cuando se van en enero Se encuentran con esto ¿Qué está pasando? Se encuentran Oh, pero ese brúntico Está pegado Porque la gente Que venía de Nueva York A Santo Domingo Buscan el tema Que te pegaban a radio Para llevárselo a radio Para llevárselo en enero Se llevaban La bolsita de menta La mentica verde Sí, sí, sí La menta de guardia La menta de guardia Menta de guardia La botellita de ron O brugal O bermuda Esa botellita Y el disquito Del grupo Que te hubiera pegado Ahí de nuevo Rafael ve Que en diciembre Es la La clave De tener un tema pegado Y entonces la gente Se lo lleva a Nueva York Y allá Ellos mismos La misma gente Comenzó a influenciar Y que si Emilio Vecino Y Emilio Y tú viste Entre la radio Y ahí es donde despega A partir de ahí Era un disco por año Para la época de diciembre Por eso es que nos Pasamos a hacer A constituirnos La agrupación De la navidad De la costumbre Tradición de navidad Un disco por año Una gira por año En diciembre En ese transcurso Entra el tema Volvió Juanita Entra el tema La guacherna Nos pegamos en Puerto Rico Y ahí comienza Esa tradición navideña Diciembre Enero Febrero Carnaval En Barranquilla Porque los temas Del forero Como volvió Juanita Y otros temas colombianos La guacherna La guacherna Que se constituyen Temas navideños Que no tienen que ver La navidad Pero que la gente Óyeme O sea Se está grabando Una película De los primeros Diez años De la vida De mil y seis niños vecinos Y esas son las cosas Que estamos repasando Diciendo Pero esto es increíble Porque ni que lo hubiéramos Planificado Podríamos hacerlo Tan Tan Sincronizado Tan sincronizado Exactamente Y esos van a ser los chulos Y esos van a ser los chulos del show El 17 de junio Nadie va a ser los chulos del show Nadie lo ha grabado Nadie Y suena la guacherna En la voz de Miri En todas las emisoras De Colombia De Colombia Ese día Eso es un fenómeno Y Juanita Volvió Juanita Que es la historia Hijo pródigo Nada más dice Una referencia Navideña Saquen el lechón Saquen los pasteles La botella es ron Saquen el aguardiente Vamos a amanecer Porque llegó Juanita Todos los demás Que llegó Juanita Y quien dijo que no volvía Y que volvía La gente hizo la referencia A navidad Oye mi hermano Y cuantos años No es más No vamos a hablar de años Corren en el 81 Juanita 81 O sea Carajura Y Anthony nació Yo estaba embarazada De Anthony Que tiene El papadero El papadero Pero ven para la cámara Mijo Ven para acá Íbamos a Santiago Habíamos mucho Había mucha discoteca Cuando eso Había que ser 13 Sí Oigan eso De una hora De una hora Ellos vinieron de ellos 13 Y Juanita Había que tocar Arrancando En el medio y al final De cada set De cada set Y uy Andaban 13 de una hora De una hora Y hacíamos Salíamos de ahí Para otra fiesta O sea Porque las fiestas Antes comenzaban A las 8 de la noche Ustedes saben Mínimo a las 11 de la noche Para la calle Y ahora los artistas Llegan a las 12 A las 12 para allá Nosotros arrancábamos A las 7 para el sitio Desde 8 en adelante Un lugar A otro lugar A llegar al hotel A las 4 de la mañana Porque teníamos que estar Al mediodía En el show del mediodía Don Jackie Núñez Nos refería En el show del mediodía Y entonces ya se quejaban Porque tenían En el bar Monsión de Cacique Y después Y después Y después Llevamos para Para Dajabón Para Dajabón No sé por qué Pero ahí mismo Que está Mínimo Mínimo En el show del mediodía Que te ha ocurrido Nunca Y digo yo No Yo no soy artista De que busco Notoriedad Te estén sacando Los trapitos al sol Nada de eso Y eso me sonó Como trapitos al sol Y yo dije Ay no Y ella me dice Pero tú no has pensado Que sería conveniente Que una película Se haga Con tu participación Para que se digan Las cosas De parte tuya Como realmente sucedieron Y no que venga otro Porque como quiera Tu trayectoria Y tu historia Alguien la va a decir Como le dé la gana Y eso me Me convenció Entonces ahí Comenzamos a hablar Y se fueron dando Condiciones Este De auspicio Con la cervecería Que estaba involucrada En eso Pero mayormente Era horas y horas Y horas hablando Ella hizo como Cinco libretos Y ya tú sabes Cambio y no Y esto sí Y esto no Y yo pedirle permiso A Martín A mi hermano A Jocelyn Mira estamos haciendo esto Y queremos Y fue O sea Las cosas que se van a decir Son Obviamente Con un colorido Para Entretener Porque es un musical Pero Bueno Con el grado De Veracidad Viviendo De mi persona Y yo me cuidé mucho De eso De que Todos los personajes Dentro de la película Mi hermano Jocelyn Mi esposo La orquesta El trayecto Algunos empresarios Incluso Se han cambiado Los nombres Para ¿Verdad? Proteger Las identidades De personas Porque a uno Le pasan cosas Hay cosas Como la película De Selena Que empresarios Que te engañaron No sé qué cosa Tú no puedes Tampoco Tuviste poca controversia En ese sentido En el sentido De De la parándula De engaño De escándalo De fraude Que se yo Bueno Tuve la gran suerte Toda la vida Ha sido Perdón Pedro Núñez Primero El empujo De 90 años Si De mañana Y después Jackie Núñez Me pasó a mí Y Jackie Nos pasó a ti O sea Toda la vida En ese sentido No has sufrido De excepciones Grandes excepciones Sí Algunas 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 Bueno La película No Tú sabes Que hay siempre Alguien que te compra Y que no aparece El dinero Bueno Pero es como Normal dentro del negocio Exacto Pero que tú sabes Que tú no puedes En la película Decir fulano De tal O que te pueden demandar Y la película Claro Es un musical Va a ser muy No es un musical No es operática Porque mis hijos De una dijeron Ay madre Que es un musical Dice Leticia Ay Leticia Mis hijos Están No tan contentos Porque ellos pensaban Que era una película Estaban felices De que fuera la historia Mamá ¿Tú entiendes? Y cuando Musical Hay musicales Que te dejan Que tú bostezas Entonces dice Leticia Dile a tus hijos Que cuando ellos vean Tu musical Ellos se van a enamorar De lo que es Una película Realmente musical Va a ser divertida Va a ser inspiracional Va a tener su dosis De drama Obviamente Trata nada más Que los primeros 10 años Yo tengo 45 años En la industria Van a haber muchas cosas Que no se van a decir ¿Entiendes? Por el trayecto Y es Solamente 10 años Claro Porque si no Se va a convertir En una pérdida De la muerte Titanic Son tres horas y pico Tú eres loco Pero imposible La etapa de los vecinos 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 Mi pérdida significativa Que fue la muerte de Rafael Y la pregunta del millón Que es Bueno Obviamente Todo el mundo sabe Que yo retomé mi carrera Pero Fue muy difícil Ese momento Fue el momento Trascendental de mi vida Que cuando muere Rafael Ahí O sea Yo siempre decía Que Porque Rafael era intenso Rafael era 24-7 Los vecinos Los vecinos Los vecinos Él era más vecino Que usted Pero una cosa Él lo soñó Todo lo que a mí me ha pasado Él lo soñó Él lo soñó Él lo miró Él decía Eso viene Eso viene Eso viene Y él nunca vio nada Él se muere En el 96 Y mi mundo se derrume Entonces Sandy Hernández Es que caracteriza A mí Yo no suena en la película Yo no suena Hasta ahora no No Y teniendo miedo Que estás a cargo De la dirección musical Yo estoy a cargo De producción Sí Producción Productora Sandy hace el papel mío Rafael Mi marido Lo hace Juan Carlos Pichardo Juan Carlos Pichardo Entonces Hay unos actores ¿Y tú con maquillaje Con maquillaje Ustedes Podrías hacer Tu problema Pero óyeme bien Lo que te voy a decir Porque Oye Porque tú eres joven Es de época Y es de época O sea Es de cuando Tú eras más joven Tú no tienes una época En tu vida Que tú no quieres recordar Y que Sacarla Es como raspar un concón Y tú te quedas Como con una resaca Eso nos ocurre Muchos sí Yo quedé Malo O sea Yo duré Te digo que Fueron cinco libretos Entonces Revisado Y pasar Entonces yo tenía que hablar Por ejemplo Yo tuve que hacerle Obvio Jocelyn recientemente Enviudó Jocelyn está en su proceso Yo tenía que caerle atrás a Jocelyn Para hacerle unos videos Para que hablara de Fausto De su esposo De ella En aquellos tiempos Cómo se conocieron Y toda la vaina Yo tenía que caerle atrás a Martín Mi cuñada que la esposa de mi hermano Y mi hermano murió Yo tenía que escarbar todo eso Y hablarlo Tengo sensibles Yo me puse mala Porque que Yo te voy a decir una cosa La vida La vida es la vida Es la vida O sea Como la vida En términos cíclicos Fíjate como todo pasa Y tú continúas Y la vida La verdad Vienen las diferentes estaciones del año Y uno se reinventa Pero cuando yo hice así Yo miré para atrás Y yo Todo lo que Ta, 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 ta Y me repasaron la verdad Yo duré Que ellos me decían Pero Pero ¿Y para qué Para qué no me metí en eso? Porque yo duré mala Yo duré mala Meces Mala Como con una resaca De todo el recordar Y de Pero es para que eso quede bien Y de hecho Los actores que me han escrito Me dicen No, ahora es que Por ejemplo Juan Carlos Pichardo Ay, ahora que yo te quiero Mili Cuando yo fui al set A ver A Juan Carlos Pichardo Mírala Ese es Sandy Hernández Yo tengo foto Encarnada Encarnada Se parece muchísimo a ella De aquella De 80 Mira Mira que chula Mira que chula Si yo La había visto Cuando yo vi a Juan Carlos Pichardo Maquillado y todo Como mi marido Yo me puse mala Yo me puse mala Yo me quedé así En Jarago Hicieron un set De Colombia Y yo tenía Y yo me decía Bien pasa por aquí Pero yo le dije A mí no me llames A mí tú no me llames Yo no quiero Porque yo entré Y yo Y yo me fui Cuando Juan Carlos O sea Yo levité así Y yo lo abracé así Y yo me quedé pegada Y después vi a El esposo de Jocelyn El que hace El actor que hace Y cuando yo vi a mi hermano Yo me quería morir Ahí Entonces ¿Qué pasa? Recordar es vivir Y duele Y eso es bueno Para la sanidad Pero Yo sé que la gente Se va a quedar Y Leticia Así me lo ha prometido Con un buen sabor Veo una historia Bien contada Entretenida Inspiradora Porque verdad Al momento De la muerte de Rafael Fue mi pérdida Más significativa No solamente Porque él era El menor De cuatro hermanos En su familia Y la primera muerte En esa familia Sino el gestor De todo este sueño De los vecinos Y yo le decía A Rafael de relajo El día que usted muera Yo te voy a enterar A ti con todo eso Porque tú nada más Mil y dos mil vecinos Mil y dos vecinos Vámonos de vacaciones Vámonos para vista Con los muchachos En el entierro Yo me acordé De esa frase Y a llorar A mí me sacaron Del cementerio Porque yo Y quienes fueron A recatarme Ellos están en la película Pedrito y Josefina Pedrito y Josefina Caracterizados Caracterizados Obviamente con actores Pero ellos están Porque ellos fueron Los que fueron A desarroparme A mi casa Decían Párate de ahí Párate de ahí Y entonces todo eso está Contado De una manera Especial Y musical Y Pero chulo Es lo que Es la ilusión que me da Que quienes la vayan a ver Claro Van a ver Van a ver el trayecto de eso Pero van a salir de ahí Como que ¿No entiendes? Eso me gusta Van a ver los séculos Pero en la voz De Sandy Y entonces las canciones Ah y La directora de Juan Luis Guerra Y el ingeniero de Juan Luis Guerra Ah si Y Yanina fue que hizo Yanina Rosado Musicalizó Y Alan Leschon El ingeniero de sonido La mezcla Hay Buenas cosas Es una inversión Un poco atrevida Estamos teniendo problemas No, la tira está tirada a la calle Estamos tirados a la calle Porque de verdad Ahora van en julio A filmar en Nueva York Los nietos de mi hermano Rafaelito quieren estar Ellos están felices Ay Ellos están como ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Starstruck Cuando tú estás de que En expectativa, ¿no? Sí Como que ¿Qué? Asombrado Van para Nueva York A filmar la parte de Nueva York Y Ya tú sabes Y si seguimos No acabo ¿Qué quedó de En el camino En estos 45 años Que tú Estás hablando ahora Por ejemplo De cuando tú No me reclamaba a tu esposo Dejemos esto Dejemos esto Vámonos en el viaje No sé qué ¿Qué se quedó en el camino De eso? De cosas que quizás Quisiste hacer Hay una cosa Dejarse desde allá Y regresar Para tener esa vorágine De popularidad Que tuvieron En el marcado norteamericano Nosotros Nos quedamos con la música latina Nos quedamos Dentro del merengue Viene este arrastre musical Junto con El crecimiento De la comunidad De la diáspora Y nos quedamos en esto Quizás eso me hubiese gustado Poder haberlo logrado Una más efectiva Una más efectiva Acción Para hacerle tan crossover Eso no lo pude lograr ¿Con merengue? Con merengue Claro que sí Porque el merengue Es reconocido Como digo Claro No es el mismo negocio Yo voy a decir La pelota El deporte Los americanos Son locos Con los peloteros Pero la pelota No es un idioma ¿Tú entiendes? Es una acción Que es fácil De comunicar Por ejemplo No necesita traducirse Exactamente Romeo Santos Ha logrado Yo pienso Que una calidad De crossover Con su bachata Logrando integrar Actores Y gente Del gremio Para cantar Quizás en inglés Él no lo ha hecho Per se Pero ha puesto A otro A Usher A cantar En inglés Fachata Exacto Yo no No pude lograr eso Porque me hubiese gustado Hacerlo Y en términos personales Pues cumpliste Con el rol de madre Con el rol de esposa El rol de Trabajadora Profesional Amén En este campo Amén Sigue Sigue me diciendo Me gusta todo eso Con tu rol de abuela Que estás cumpliendo También Ay, ay, ay El rol de mujer Y de ser una defensora También de la mujer Dominicana El rol de representar La diáspora Dominicana También Que ahora Muy importante Y que tú Viste la pionera Todo eso Han sido bendiciones Añadidas A lo que es Mi pasión Por cantar Yo Eso Yo no lo planifique Dios me dio Esa gracia Yo me subo Un escenario Yo no soy Yo no me considero Una super cantante Yo me considero Bendecida En el sentido De que yo Conecto con la gente Esa conexión Son completamente Esa es una bendición Es una bendición La música Una bendición ¿Quién es que se murió Ahora en estos días Del rock? Rowlett Rowlett Igual que Celia Cruz Celia Cruz Parecida Exactamente Exactamente ¿Tú entiendes Que estás en esa categoría? Yo entiendo Que son mujeres bendecidas Que yo puedo identificar No, claro Jamás O sea Porque Estamos hablando Yo creo que sí Hay nivel Exactamente Hay nivel Exactamente Pero Tú tienes un nivel Muy grande En el país Y en el Caribe Y en la música latina En ese sentido sí Yo me siento bendecida Por eso Y saber que soy Verdad Este Voz Para quienes No las tienen Yo Donde veo Cualquier artista Que está Tratando de incursionar Mira esto Mira esto Me preguntan Yo quiero Ser Parte del link De De traspasar esto A mí me encantaría Poder traspasar Lo que Dios me dio A alguien que lo tenga Para Porque es que es una bendición Por todos los lados Es una bendición Cuando tú haces Lo que te gusta No importa Qué profesión sea Con calidad Con integridad Y con pasión Lo demás es Bendición añadida Pero te pregunto ¿Te quedó algo pendiente En la vida? ¿Qué pasa? ¿Qué esperamos? Bueno Tina Turner Se volvió a casar Me dio una enfidia Me dio una enfidia Bonita ¿Verdad? Yo conocí el amor En Rafael Con Rafael Y Pero son tantas Las cosas que me suceden Tan bonitas Que ¿Verdad? Hay un balance Y no puedo pedirlo todo No pierdo las esperanzas ¿Verdad? Pero En ese sentido Se está rienta A la oportunidad De la muerte Claro Y a la pregunta de él ¿Verdad? ¿Me faltó algo por hacer? Sí Volverme a enamorar De nuevo así No comparando Pero Volverme a enamorar Y hacer pareja ¿No? Yo soy de la que ¿Verdad? Le tengo mucho temor A esa extrema soledad No estar sola Porque yo Yo sé estar sola Pero a la soledad La soledad Que tristeza Esa ¿Cómo se dice? Esa compañía necesaria Exactamente Con naturaleza humana Me encantaría Poder conectar Y tiene que ser muy O sea No puede ser Que muy producido Y que voy a buscar Y que yo voy Y que a un bar Como dicen Amigamente Pero esto tiene que tumbar Y yo ¿Ah qué? ¿Ah qué? Tampoco te puede encontrar Un chapeador Por ahí Por Dios ¿Verdad? Ni tampoco Mantenerme a nadie No, no, no Así no Alguien ¿Verdad? Con experiencia vivida Con su vida ya hecha Que también quiera Al atardecer Sentarse Y tomarnos Una copita de vino Y reírnos De nuestros propios defectos Eso Sería chulo Si viene Que venga de Dios Si no viene Yo le digo a Dios Sígueme dando cosas Que me apasionen Como mi nieta Como Mira la noche Del Teatro Nacional Pendiente Que yo voy a estar Buscando La social Que si no Yo la llamo Qué pereza nieta Con Dios Con gran Dios mío ¿Y qué otra cosa Te ilusionan En la vida Aparte de tu nieta La familia La música La playa ¿La playa te gusta la playa? Mucho Eso me tiene preocupado Lo del sargazo Cómo está Qué feo está eso Sí Qué feo está eso ¿Qué te provoca Cuando ves eso? Ay preocupación Porque el ambiente El sistema El ambiental O sea Hay una degradación Y la gente No tiene conciencia De cuidar lo que tenemos Porque se está acabando Se está acabando el agua Se está envenenando El ecosistema La gente no está O sea No está despertando a eso Y eso me tiene mal Me tiene mal Me encantaría Tener una casita En una playa O en una montaña Que yo pueda ver el mar De lejito Esa semana O Puerto Plata O perenales Sí Una cosa así Oye pero Ven acá No pero Está bueno mismo tú y yo Lo único que La diferencia Es mucha Esa es diferente ¿Cuál es la diferencia? Igual ¿Cuál es la diferencia? Mira te pusiste colorado Dice volver ¿Cuál es la diferencia? Todo la semana ¿Quién es? Yo no puedo estar Tocando en una fiesta Toda la noche Como Willy Ya tú No pero El que ven y me pretenda Tienen que sacarme De todo esto Yo estoy loco Para salir de Pedrito Núñez y de Josefina Sobre todo Pedrito ¿Verdad? Yo estoy acabado Ya yo voy Tú dijiste En la última entrevista Que querías reducir La cantidad de fiestas Y eso Actividades ¿Sigue más o menos La misma cantidad Mensual O ha bajado O ¿Cuál es una perspectiva? A mí me encantaría Que Josefina Debe contestar a eso Pero tengo chincha allí Esta mujer Porque ella es Si es por Josefina Es una diaria Pedrito hace las negociaciones ¿Verdad? Entonces Ella es la que Tiene los números Pero es una mujer Que ya no deja Pasar un peso Y entonces Yo le digo Mira Acuérdate Tiene un ser pollito De primavera No me ponga Tres actividades Corridas Déjame respirar Déjame ir a mi casa Y Verdad Y estar con mi familia Yo creo El mes de julio Tenemos un tremendo problema Ay no sea mentiroso Pedrito ¿Tú lo viste? Además Si está haciendo menos Claro Eso provoca Que haya que aumentar La tarifa Obviamente Y la señora Mili Quesada Que no es pollito De primavera ¿Qué vamos a hacer con ella? Yo le digo Que ellos me quieren llevar Como un Ferrari Y yo soy Dígame un carrito viejo Vamos a la esposita Dígame un carrito viejo Ay no sea mentiroso Pedrito No sea mentiroso Mira yo Yo no te he visto Nunca amante Como de No De dinero De ostentar De ser una mujer Como que Progata O sea ¿Para qué te ha servido Ese dinero De la vida Que tú has cosechado? Ya voy a llorar Pero Eh En la familia No Sí A mí me la deleite Por ejemplo Por ejemplo Ahora vienen Vienen mis hijos A cantar conmigo El 17 Ay Dios Eh Vienen a cantar conmigo Eso para mí Que Yo no quise Pedrito No le dije esto a Josefina Yo le digo Si yo digo Si Josefina oye Que yo digo No me paguen Ella literalmente No me va a pagar Él sí Porque él es más honesto Pero ella no me va Si yo digo Que el deleite tan grande Dios tener a mi familia cerca Que vayan al show Y que estén ahí Que Miguelito Y André Grande conmigo Hay uno de los tres hijos míos Que no le gusta nada de esto Él es dos pies izquierdo Él va ahí Yo le dije Tú vas al show Él se va a sentar Él vio el de Puerto Rico Y le encantó Pero él fue uno de los que más sufrió Mi hijo menor Tiene 35 Es el menor Parece mi bebé Pero es Tenía 6 años Cuando Rafael murió Y todo lo demás Entonces Yo le invité a Puerto Rico Y él vio que para mí Era Dios Así mismo como te estoy haciendo Con una ilusión Mira Y entonces Me dijo Sí, sí, está bien Él se lo gozó Y al final del show Me dijo Wow, mami ¿Sabes? Él no me había visto En ese plan artístico En ese plan artístico De ahí a ahí O sea, 35 años Ese tiene 35 Y no había visto La forma que en Puerto Rico Me ovacionaron Tú fuiste de la justicia Claro Aquello fue una cosa Impresionante Pero una vaina Yo no te puedo describir Y a mí eso Eso que Rafi Tú sabes Porque él pagó Un precio muy Muy feo En el trayecto De mi carrera No tenernos En el momento De gran popularidad No tener un hogar Tradicional Ellos pagaron Una cuota muy fuerte Miguel y Anthony Que cantan conmigo Sí Se amoldaron al sistema Pero ellos ahora son Ellos quieren hacer Con sus hijos Lo que yo no hice Con ellos Y me lo dicen Y me gusta Pero me duele ¿Me entiendes? Porque sí Fueron cosas que a ellos Le faltaron Porque yo mamá Tenía que irse a trabajar ¿Ves? Cuando Yo enterré a Rafael Y yo volví a casa Yo caí en una depresión Muy grande Yo voy a tratar En la película Pero Cuando yo comencé A salir de cosas Y a botar cosas A botar cosas A darlas Porque ya Rafael No estaba Ahí es donde Tú te das cuenta El valor de la vida La vida El valor de la vida Está En las cosas Que te llenan Tu alma Tu corazón Las cosas Que tienen sentido Emocional Y que te Que te edifican Todo lo demás Es basura Y a partir de ahí Yo soy así Y Josefina y Pedrito Me dicen Ay Pero tú O me dicen Malagradecida Yo le digo No, yo no soy mayor Yo agradezco Porque yo tengo que entender Que este rol Que yo tengo como La reina del merengue Es un Me lo ha dado el público Yo quiero cumplirle A mi público Con ese Con ese encomienda Que me han dado Pero darle el valor Que merece Un abrazo De mi nieta No tiene precio El que mi nieta Este el 17 de junio A ver a abuela Cantar No me inició Ya eso No hay dinero Exacto Entonces cuando hablamos De que eres que Yo diría que si yo que Si, si claro Pagarle a todo el mundo A lo que yo le debo A los músicos Yo sé que los músicos Dependen de mí Todo eso Eso sí Tiene un valor Que yo lo reconozco Pero ya Ya Sabes que hay joyas Para ti Cadenas Tres de fantasía O que que yo debo Ay la botada Lo debo todo botado El carro más caro Del mercado Que Tú no has tenido Un carro más Un Nissan El Nissan Road Que yo Que yo Ahora lo voy a cambiar Pero Del 2016 Oye El 2016 Y ahora me voy a comprar Un carrito Está así Pero es porque Oye Mis hijos me dicen Tú eres extraña Mama Pues y por qué Yo le digo No hay que tener Una guaguita Hay que tener un van Porque tú no sabes Hay que salir corriendo Tú metes un colchón Ahí atrás Y tú metes a los nietos Y arrancas Y a correr ¿Te gustan las vanas? Sí Sí Y la playa Los van y la playa Y un novio Cuando venga Sí, sí, sí O sea que Lo más grande en la vida Es tu familia Mi familia Tu gente querida Mi familia Mi familia Y mi gente querida Las que van a ir El 17 de junio Al Teatro Nacional Lo que va a pasar ahí Yo no sé si se va a firmar Pero no importa Los que estén ahí Van a vivir una cosa Muy especial Porque quienes están Involucrados en esto Bailarines La orquesta Antonio González José Antonio González José Antonio Rodríguez Tienen una ilusión Todos están invirtiendo En eso Que hemos estado conversando Para hacer esa noche Algo Inolvidable Fuera de serie Porque es aquel En el país Donde yo nací Tienen un significado especial Ay Más con su familia Viniendo Su nieta Primera vez Su público Y el público Que a través De estos años 45 y un chismón Ahorita hablaba Con María Sela Y me decía Venga acá Pero esto Este especial ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito Una hora y media Cuidar sin más No, no Pero Reduce María Sela Que te van a hacer Muchas entrevistas Reduce Pero Va a ser chulo Y esta es la primera Que estás haciendo Y mira como ya Ya me descompuse Agustín Búscame maquillita Porque ya se me fue En un viaje No, no No era la intención ¿Qué no fue tu lejos? Ay, no se amaba No era la intención Hacerte llorar Pero sí Que nos hicieras partícipe De esas emociones Que tú Vives Con tu familia De una historia Una historia Muy bella Familiar Donde predomina Sobre todo El amor Y la lealtad Obviamente La admiración Que todavía Usted tiene Por su difunto esposo Que salgo realmente De admirar Cómo el amor Ha prevalecido Tras veces Durante tanto tiempo Amén Así mismo es Y todo Entretejido En esto Que se llama Merengue Y dominicanidad Vivir fuera Pero estar aquí Con el corazón aquí Porque los dominicanos Que vivan afuera Tenemos el corazón Aquí Y las emociones Invertidas Aquí Aunque esté toda La familia afuera Este es nuestro Este ruido Y eso no ha cambiado Porque en la época Que tú llegaste Y esta época Aunque son muy diferentes Pero la esencia Se mantiene Desde el dominicano Que está allá Pensando aquí Y gracias a la diáspora Y gracias a la diáspora El bienestar De este país De la gente Que vive aquí Ha permanecido Creciendo Económicamente Sobre todo O sea La diáspora Mantiene este país Junto con el turismo Y es en primer lugar Y segundo el turismo Exactamente Exactamente Y ha sido correspondido Tú entiendes La diáspora Ha sido correspondida Bueno Necesita más Que el Exacto Gubernamental Hablando Yo no soy política Pero realmente Es una realidad Eso que tú acabas De describir En términos De remesa Y de todo lo que representa La inversión Del dominicano En su tierra En su futuro Fíjate que no Aunque Yo tengo más de 50 años Viviendo allá afuera Pero siempre sueño Con regresar Y eso Lo tiene todo El dominicano Que está allá afuera Y eso representa En términos económicos Y emocional Es una representación Muy efectiva Y necesita ser Recíproca O sea Necesita ser Que el gobierno Haga lo mismo Con los que están allá Cuidar de esa Fuente de ingreso En este país No por lo económico Sino por quienes somos Somos dominicanos aquí Y somos dominicanos allá Y el sentido patriótico Incluso se eleva más Ay, ay, ay Cuánto desfilo No hay allá Cuánto desfilo Dominicano Ahora mismo No hay allá Es una cosa Impresionante Es impresionante Es un fenómeno Y pasa con la música También O sea Donde la bachata Creció Y se desarrolló Ok Que el gobierno Dominicano Pero Nueva York Fue el gran Espaldarazo A la bachata Y con el merengue También pasó Y ese alcalde Y ese alcalde Que está en Nueva York Está haciendo cosas Con la comunidad Dominicana Muy bonita Porque fíjate Hay muchas calles Que están nombradas Avenida Juan Pablo Robarte Está siempre pendiente Y Danes Rodríguez El asambleísta Es ministro de transporte Allá Una representación Muy importante En la comunidad Dominicana Pero sí Necesitamos más Más De aquí Desde aquí Para allá Bueno Quizás podemos llevarlo Un pedazo de playa O traerla aquí O eliminar el sargazo Sería muy chulo Que se eliminara el sargazo O que se utilice Que se transforme Todo eso en algo ¿Verdad? Positivo Porque hasta ahora No hay como Una tarea Muy difícil Incluso Uno de los buzos Que estaba trabajando En la central Punta Catalina Murió Tratando justamente Eso de eliminar El sargazo ¿Tú sabes lo que es eso? Eso hay que atenderlo 45 años De atracional Invita A los rectores Viva la reina Vamos a hacer De esa noche Una noche De fiesta De remembranza De alegría De compartir Yo creo que es una fiesta De De ¿Cómo se le dice A la fiesta de casa? Cuando tú Cuando tú cierras Cuando tú cierras La cuadra Y abres las puertas De tu casa Una fiesta de vecinos Una fiesta de vecinos Eso es lo que va a suceder En la sala Del teatro nacional Hay que ir bien vestido Porque la sala Lo llaman Pero óyame El despeine va Vamos a despeinarnos Vamos a recordar Vamos a reír Vamos a llorar Pero vamos a cantar Y a contar cosas Que usted no sabe de mí Vaya Que usted no se lo va Usted no se lo puede perder Que usted no se lo puede perder Que usted no se lo puede perder Gracias por ver el video